¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Leandro, tengo 32 años, soy de Argentina. Yo soy María Victoria, soy de Argentina y tengo 33 años. Hicimos el Camino del Inca con Info Cusco, un poco debido a las buenas referencias que tenían en TripAdvisor y en otras páginas. Y la verdad que estuvo buenísimo. La comida, el guía Henry, muchas gracias. Los porteadores son fantásticos. Bueno, y el camino en sí fue muy, muy interesante. Es duro, no es una cosa fácil, es duro. Realmente el segundo día fue muy pesado, pero pudimos. Lo logramos, hicimos muestro al camino. Y ahora estamos acá disfrutando de Machu Picchu, sintiendo que nos ganamos estar acá. La verdad que está muy, muy, muy bueno. Muchas gracias por todo. Sí, y definitivamente recomendamos Info Cusco. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.